Dark Souls es una obra maestra Es que es una experiencia increíble, ¿no? La experiencia Dark Souls Lo desorientado e inútil, ¿no? Que uno se siente en este juego Pero también el progresar, ¿no? Se siente bastante bien y bastante notable Como uno se va haciendo mejor en esta travesía En cada aspecto de lo que hace a videojuego Dark Souls destaca en cada uno La localización de enemigos El diseño de nivel o escenario ¿Qué? ¿Que me saque la ropa? Bueno, Miyazaki Pero bancadme un rato Que estoy haciendo un video así Como decía También el lore El lore El lore está copado Que es difícil de entender Que en realidad no es difícil Pasa que hay muchos casos Al que no entiendo No como yo Que soy hardcore O también la dificultad, ¿no? Que podrá ser difícil Pero es justo Aunque de todo Lleno de momentos Memorables Es que El combate La rejugabilidad La historia Todo está bien Este juego ¿Qué? ¿Mishasaki? Me la querés meter en el orto Bueno, ya te dije Bancadme Bancadme un toque Que estoy haciendo un video ¡Oh!